Más pa' ti Más pa' ti Más pa' ang isa lang yung tali ko Pagsasabihin mo dapat Ganun daw Más pa' ti Más pa' ti y 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